¡Hola, hola! ¿Cómo están? Este es otro videíto sobre la hermosa Huasteca Potosina y hoy les voy a hablar sobre el Puente de Dios y sobre el Airbnb en donde nos quedamos en Ciudad Valles. Nos levantamos súper temprano para salir de San Luis Potosí y llegar hacia Ciudad Valles. Llegamos a desayunar a un restaurante que se llama Los Chiles y se los pongo aquí, les pongo la página porque a mí me gustó mucho, a mis hijos también y sí está muy muy rico. Aquí les dejo entonces para que vean y chequen, tienen foto de los platillos para que los vean y se les antoje. Así es que si van a ir para allá, este lugar es muy recomendable. Después de desayunar nos dirigimos hacia Puente de Dios. ¡Suscríbete al canal! En la entrada te piden que te registres, solamente una persona puede hacer el registro. Te cobran $40 pesos general y el horario es de 6 de la mañana a 7 de la noche. Si tú no llevas tus salvavidas porque ahí es indispensable y te lo piden, puedes ahí rentar uno que va desde los $30 pesos, $60 pesos o hay unos ya un poco más caritos. Es importante que vayas al baño antes de bajar las 300 y tantas escaleras porque abajo ya no hay baños, entonces para que tomes eso en cuenta. ¡Ay, los árboles! ¡Rositas! Agarra al bebé de la mano para que no se vaya a llevar de trompa. ¡No se vaya a comer de trompito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! el lugar si es muy muy bonito sus aguas son totalmente cristalinas se ven súper bonitas si está fría a mí me habían comentado que hacía muchísimo calor y yo pensaba que iba a estar insoportable pero yo creo que en guadalajara hace mucho más calor que allá pero aquí en puente de dios y estaba frío igual como ya bajaste muchos escalones pues se te va a hacer súper refrescante ah dónde acá la derecha bueno, fíjate ahí no ah, déjate ahí por aquí por aquí por aquí por aquí Pues vamos Ah, pues que bueno que llegamos temprano Pues si, está tipo Cancún, allá son los anotas así Oye, ahí no, a mí por ahí tienen corriente Ah, es que hay que ir al agua Por eso tienes que agarrarte De algo La jugamos, para que te agarres Está bonito la verdad Ahí es donde va el señor A ver, a ver, a ver Ay, te ríes Ah, le dio frío, ya lo vi La cámara ahí, que chido, va grabando Ah, bien, está bien Ay, no, así está bien Ahí va, ahí va, ahí va Era lo mismo, ¿verdad? Quique ya En este espacio donde estamos Este es donde está el río que da hacia donde está lo más profundo, donde se ve que tienen las sogas Por eso es importante que toda la gente, la mayoría de la gente, si no es que toda debería de traer salvavidas Porque el río pues obviamente lleva corriente Entonces si tú no traes salvavidas y el río te lleva, puedes ahogarte y esos lugares son profundos Por eso te piden y te exigen ahí que lo lleves Recomendaciones para Puente de Dios Llevarte tus aquachos, tus zapatos de agua porque son muy importantes para estos lugares Para que no te vayas a resbalar Para que no te caen las piedras porque ahí está lleno de piedras Por todos lados hay piedras Entonces es importante que lleves zapatos adecuados Nada de crocs, nada de chanclas, de sandalias, de esas No, porque lo que pasa es que luego se les salen de los pies Y el plástico queda ahí abajito de donde están las cascadas Y se hace ahí un cochinerito Entonces por favor no llevar de esos No llevar porque no les va a servir para nada Otra cosa es el protector solar Del que tú quieras A mí el que me gusta es el de Nivea y el de Mary Kay Esos son los que estoy usando yo y lo que le pongo a mis hijos También el repelente para mosquitos Que yo les pongo del Baby Johnson creo que se llama Y ese les sirve muy bien para ellos y para su pieles y ya Después de ya haber pasado aquí un buen rato Y que ya se estaba haciendo tarde Decidimos agarrar todas nuestras cositas Y agarrar camino para irnos a Ciudad Valles a descansar Y planear nuestro día siguiente Llegamos a este Airbnb Que está céntrico, está como a dos cuadras de una avenida importante Que está en Ciudad Valles El lugar nos salió en $800 la noche El precio subió lo doble Porque normalmente está en $400 o $800 o $400 algo así la noche El lugar es algo básico, súper básico Pero sí está muy limpio Tiene aire acondicionado, agua caliente, internet, Netflix Lo necesario para que descanse Es de lo más básico pero sí recomendable Métete a Airbnb y busca algo que sea de tu comodidad Hay cosas más baratas, hay cosas más caras Y de todos colores y sabores Bueno, espero que este video les sirva de algo Que esa es la intención Muchas gracias por verme Bye